Me echo de su cuarto gritándome, pero no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y acreditan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me empieza la hambre de esperar. ¿Quién me da algo para jugar, o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero no pasaré más. O si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es enviado en un mostrador, nada para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Yo no sé sonreír, y tal vez espero demasiado. No quisiera que estuvieras aquí. Me cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Fui, once gritos y me emborraché, en el baño de un bar. Fui a agarrar la calle de un puntapié, y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había pedido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó como un amigo. Las heridas son del oficial. Hace cuatro años que estoy aquí, y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, me parto del carril. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos, y los nubes, ya me siento bien. ¡Aplausos!